Tu amor es como un río que nunca cesará, en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Tu amor es como un río que nunca cesará, en tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará y de ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza, en todo tiempo tu amor fluye como un río. Gracias por ver el video.